En Proyecto Puente estamos contigo. Nutre tu cuerpo con ejercicio y buena alimentación. Fortalece tu mente y enriquece tu espíritu a través de la familia y los valores que nos conectan. Cuente contigo con la psicóloga Claudia Acevedo. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues hoy quiero comentar un tema que en consulta es muy constante y creo que es muy importante hablar sobre la prevención de esto. Pero todavía existen muchos adultos criando hijos pequeños que les cuesta mucho trabajo autocontrolarse al momento de tener discusiones de pareja frente a los niños. O sea, esto es el pan de cada día en las familias. Creo que es importante mencionarlo porque estoy segura que muchos en tu audiencia pues lo viven. Y de verdad que me impresiona ver desgraciadamente la inmadurez en muchos casos de adultos que sabiendo que están formando nuevas vidas. Y todos saben, saben que esto es una situación traumática para un niño. Ver agresividad entre sus padres, de verdad, esto es un trauma que queda para siempre. O sea, una vez que cruzas una línea ya no, ya a ese niño le va a costar años recuperarse. Aparte, los niños de veras viven estas situaciones como si fuera cosa cotidiana. Y no es como que aparte van a terapia los niños. No es de que, ay, ayer nos gritamos enfrente de ellos y los vamos a llevar a terapia mañana, ¿no? O sea, los niños viven esto muy continuamente y así se sigue quedando en ellos. Así van a la escuela, así tienen que salir adelante. Y de verdad me impresiona cómo en tantos adultos les cuesta tanto trabajo el simple hecho de guardar silencio cuando no es el momento de hacer un reclamo, decir malas palabras frente a los hijos. No hay razón, no hay ninguna, de veras, la peor razón que te puede dar una pareja para que te enojes. Entonces, puede esperar, o sea, puede esperar a que los niños no estén enfrente. No necesitas ser agresivo, es absurdo, es absurdo, es inmaduro que todavía, y perdón que lo diga, pero principalmente muchos hombres no tienen autocontrol. Y tanto que decimos todos, mis hijos es lo que más amo, es lo que más amo, todo lo hago por ellos. Pero guardar silencio, aguantarte una mala palabra frente a ellos, sería una verdadera muestra de amor a tus hijos. ¿Cómo puede empezar el cambio? ¿Cómo puede empezar? Primero, querer cambiar, ¿no? Yo creo, ¿cómo? Porque puede decir alguien, es que no, me sale el Dr. Jacob, el Mr. High, esa novela donde estás peleando entre dos personalidades, esa dualidad. ¿Cómo alguien puede enfrentarse y empezar el cambio? Yo en terapia les dejo de tarea, tienes de tarea esta semana aprender a todas esas ganas de explotar, ese momento, ese segundo de voluntad de decir, no voy a expresar lo que quiero. Lo más fácil es soltar la mala palabra, eso es lo más fácil. Y ese momento de guardar silencio no te lo va a dar nadie, ¿eh? O sea, no hay terapia que te lo dé, no hay pastilla que te lo dé, o sea, es la simple voluntad de me voy a aguantar y nada merece la pena, no hay ninguna ofensa que merezca la pena el trauma que vas a dejar en tus hijos. O sea, el simple hecho de voy a aprender a guardar silencio, después puedo hablar de cualquier tema, nada es urgente, eso es, fíjate que eso es otro, eso es algo muy importante. Las parejas piensan que los problemas, se nos dicen mucho, hay que solucionarlos en el momento, hay que solucionarlos, hay que hablar, hay que dialogar. Y yo siempre les digo, en el momento es el peor momento. O sea, la verdad es que los problemas de pareja se solucionan mucho mejor si no lo hacemos en el momento. O sea, te dicen mucho, pon límites, pon límites en el momento, dilo, no se queden sin hablar de algo. A veces es bueno pensar sobre un problema dos o tres días y luego hablarlo. O sea, no es cierto que todo se tenga que solucionar en ese momento, que si en ese momento te dijo algo que no te gustó, en ese momento le tienes que decir que mal. No, no es cierto, te puedes esperar dos días y luego hablar con él, no pasa nada. Por ahí empezar, ¿dónde te pueden contactar? En Cloud Psicóloga con K. Kilo en Instagram, Psicóloga Claudia Acevedo en Facebook. Gracias, Claudia. Gracias. 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 Gracias.